Carlos Ramos Esquivel, director de servicios de la Secretaría de Salud en Michoacán, informó que luego de la llegada de la vacuna contra el COVID-19 al estado, aún se tiene una incógnita de las posibles reacciones que pueden llegar a provocar en los pacientes, por lo que se deberá tener una observación de al menos 30 minutos en cada uno de los vacunados. Si ha habido alguna reacción ya identificada o como se le llama efecto adverso asociado a la vacunación, o es AVI, se tiene incluso un registro a nivel federal de un caso Nuevo León y que ustedes lo pueden ahí corroborar en la página oficial. En el caso de Michoacán vamos iniciando. Sí es importante mencionar que todas las instituciones tenemos preparado lo que es en caso de un efecto asociado a la vacunación, sobre todo adverso, que pudiera ser grave, que realmente todas las vacunas pasan por un proceso, como ustedes lo saben, es una vacuna que se considera segura, sin embargo cada reacción, cada organismo puede reaccionar diferente, si tiene algún antecedente, por eso hay contraindicaciones y el trabajador que en su momento tenga antecedente de una reacción alérgica severa, que ya anteriormente la haya tenido, que en su momento ya tiene alergia a un producto que viene en la vacuna, que ya sepa, o alguien que ya tuvo aplicación de vacuna en el último mes, no podrá ser vacunado, porque eso implica que pueda tener un efecto adverso asociado a la vacunación, no quiere decir que no se vaya a vacunar, sino posteriormente será programado a la vacunación. Es importante mencionarlo, pero eso lo iremos nosotros monitoreando día con día de si se presenta algún efecto adverso. A su vez, el especialista en salud reiteró que las personas vacunadas en esta primera dotación no están libres de un contagio, por lo que deberán esperar a que se aplique una segunda dosis. Además, especificó en cómo debe actuar el personal médico luego de ser inyectados. Posterior a que la persona se vacuna, como cualquier vacuna, viene la aplicación, aquí dejamos 30 minutos en observación a la persona por el antecedente de algunas personas que tuvieron con una reacción adversa, que fue una reacción tipo anafiláctica, que es como la reacción grave. ¿Y por qué 30 minutos? Porque una reacción anafiláctica severa se manifiesta de inmediato, que es el caso que se reportó en Nuevo León y que en algunos otros países se ha comentado de algunos casos. Por eso son 30 minutos. De lo contrario, si la persona no tiene reacción en 30 minutos, puede hacer su actividad normal, pero no está inmunizado o protegido aún. Para poder alcanzar el 95% de inmunidad con la vacuna de Pfizer, que es la que se va a estar aplicando, tiene que ser después de una semana de la segunda dosis, para alcanzar el 95%. No quiere decir que el trabajo se vacunó en este momento y ya deje de usar el cubrebocas y puede estar con menos riesgo. No. Seguimos haciendo las medidas que ya conocemos. Se aplica la segunda dosis a los 21 días y después de una semana es donde se ha comprobado que alcanza el 95% de anticuerpos o inmunidad. Por eso es importante que se aclare. Y hemos platicado que el que llegue la vacuna no quiere decir que se termine la pandemia de inmediato, porque hay mucho que esperar todavía, esa inmunidad y todo eso. En dicho sentido, reiteró que el tener la vacuna no significa que la pandemia haya terminado, por lo que deberán de seguir con los cuidados del cubrebocas, sana distancia y lavado de manos, para evitar que se propague el virus en la población. Alberto Castillo en las imágenes, Carlos García, Noti13.